Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 24 de junio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy voy a estar utilizando L'Homme Ideal Sport de la casa de Guerlain. Esto es una verdadera joya. Una composición riquísima con una combinación poco común para los perfumes comerciales. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Ahora, la salida tenemos notas acuáticas, tenemos almendra. La almendra es la característica principal de toda la línea L'Homme. Una línea en general muy, muy elegante que nos trae la casa de Guerlain. Y este perfume no es la excepción. Para el calor esto es magnífico. Tenemos notas acuáticas, tenemos la almendra, tenemos neroli, tenemos vetiver, tenemos musgo de roble, almizcle y un toquecito de haba tonka. Una fragancia deliciosa. Aunque déjame decirte que la parte del haba tonka es muy, muy poquita. Casi no se siente nada de dulce. Ya hemos puesto la escala del 1 al 10, donde el 10 es súper dulce. Quizá esto tendría un 0.5 apenas y es perceptible la nota dulce. Sin embargo, aporta mucha frescura. Esas notas acuáticas, el neroli, acompañados de una almendra muy elegante. Una almendra casi herbal, delicioso. Un perfume muy masculino, muy sexy, muy elegante. Tienes una boda, una graduación, un evento especial donde hace mucho calor. Esto es lo que debes vestir. Una fragancia que sin duda te va a hacer resaltar de los demás. Ya que este aroma de almendras acuáticas, con este toque de vetiver, neroli y maderas, híjole, es poco común dentro de la perfumería comercial. ¡Wow! ¡Qué chulada! Te aseguro que no ha salido nada como esto. Dicen por ahí, la verdad, no estoy seguro que ya es difícil encontrarlo. Incluso he escuchado que ya se descontinuó. No lo sé, no tengo el dato. Si tú, por ahí, yo sé que hay gente que me observa que es muy conocedora. Si tú ya sabes qué onda con este perfume, adelante. Ya no lo he visto en tiendas, aunque no estoy totalmente seguro de que ya no esté en producción. Ustedes son los que más nos pueden informar al respecto. Entonces déjame en los comentarios si tú sabes algo acerca de eso. Sin embargo, si ya lo has utilizado, déjanos también tus experiencias de esta deliciosa fragancia de la Casa de Guerlain. Que sin duda alguna, híjole, es una auténtica joyita. Un perfume que te va a hacer destacar con su aroma tan particular y delicioso de almendras frescas. Pues así está, esa es la fragancia del día de hoy. Nos vemos mañana para una fragancia más. No olvides dejarme en los comentarios tus puntos de vista. Siempre estamos atentos a lo que tú nos comentas. Nos vemos mañana. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.